8 con 9 minutos y tenemos más información al instante. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha dado a conocer el siguiente boletín. Esto para que usted, amigo televidente, esté en alerta porque varios municipios se podrían ver afectados con la actividad del volcán de Pacaya. Recordará que desde el 5 de febrero el volcán ha registrado incremento en su actividad y en las últimas horas presentó un nuevo pulso de incremento reflejado superficialmente en explosiones y material balístico hasta de 500 metros sobre el cráter. También se reportan dos nuevos flujos de lava y presencia de ceniza en áreas aledañas de acuerdo con el boletín del INSI BUME. En total son tres flujos de lava en dirección sur, suroeste y sureste con longitudes entre 800 a 1.000 metros. Se reporta caída de material volcánico en las comunidades el patrocinio y el rodeo. No se descarta que la actividad volcánica se incremente y produzca una erupción o bien que continúe con esta tendencia a mantener pulsos de incremento elevados durante las próximas horas, manteniendo las explosiones de caída de balísticos y emisión de columnas de ceniza y gases, así como el incremento en la longitud o el surgimiento de nuevos flujos de lava en los flancos alrededor del cono volcánico. Diana, asimismo, se da a conocer que, por lo anterior, las autoridades del Parque Nacional Pacaya deben continuar con el cierre del parque solicitado por la Conred el 19 de febrero y mantener la prohibición de acceso a las zonas de flujos de lava activos al flanco sur del volcán. Vivian, y tal cual tú lo mencionabas, así gira este boletín La Conred tomado para las autoridades departamentales y municipales de la actividad volcán de Pacaya. Pero inmediatamente después gira otro boletín informativo a la población en general. Tiene una misma información, pero con recomendaciones que usted, si nos está sintonizando, ya le vamos a decir en qué lugares específicos donde incluso se percibe que pueda caer ceniza. Por lo tanto, La Conred recomienda a la población primero, atender los avisos que las autoridades municipales y departamentales den a conocer como evacuaciones preventivas. Mucha atención, hasta que las autoridades den el aviso de una evacuación preventiva, por favor, hay que atender esta recomendación. Evitar poner en riesgo su vida ubicándose cerca de flujos de lava o deteniéndose a tomar fotografías ante una situación de riesgo. Sobre todo, esto se percibe muchísimo en la ruta de Palines-Cuinca, donde personas detienen su vehículo, descienden de él para tomar una fotografía. También invitan a revisar su plan familiar de respuesta y mochila de las 72 horas para cada miembro de su familia. De ser necesario, evacúe con su familia al albergue más cercano identificado en su comunidad y hacerlo guardando la distancia prudencial de dos metros entre cada dos personas, considerando las medidas de seguridad por COVID-19. Al ubicarse en un albergue, porte de forma permanente mascarilla y mantenga el distanciamiento social entre las personas como medida de prevención ante el COVID-19. Manténgase, muy importante este punto, manténgase informado a través de las redes sociales de Conred y medios de comunicación de la actividad volcánica. No solo comparta la información en redes sociales si esta no ha sido ya confirmada y publicada a través de las cuentas oficiales. Únicamente puede generar pánico, hacer que su familia o el resto de su comunidad entre en su sobra si se manejan datos erróneos. Si conoce también de una situación de riesgo en su comunidad, hágalo saber a la Conred más cercana o comuníquese directamente al teléfono 119 de la Conred. Son ya entonces recomendaciones importantísimas que no solo tienen que tomar las autoridades municipales, sino la población en general.